Porque Nicaragua entera lo pidió en concierto a... Tribal Monterrey Dos grandes presentaciones, viernes 5 de octubre, Managua, en El Chamán Y el sábado 6, en Matagalpa, en Tequilas Bar La fiesta tribalera más importante ¿Qué tal? Nosotros somos Tribal Monterrey Y aquí mando un saludo a toda la gente de Nicaragua, muy pronto salamos por allá Artistas invitados, DJ Ender, DJ Selecta, AZDJ Y la banda Revelación del Momento, PLM Precios de preventa, 15 dólares general, VIP 25 dólares Adquiere tu entrada antes de que se agoten En Kiosco La Prensa, Galería Santo Domingo Y Club Chamán Tribal Monterrey Viene y no te lo puedes perder Patrocinan Sin despedirte Te invita Canal 4 La mejor televisión